Hola compañeras, soy Lilia, líder de la SuperCleaner, un grupo de especialista de limpieza del hogar afiliada al proyecto de investigación científica, limpieza justa y sana de Sehace Camino, New York, en colaboración con Queen's College y la Escuela de Medicina de Montesinaí. Y yo soy Flaviana, también líder del grupo de la SuperCleaners. Gracias por centralizarse. En nuestro video previo, compartimos que la limpieza y desinfección son dos procesos diferentes, y por lo tanto, existen diferentes tipos de productos químicos para limpiar y desinfectar superficies. Mientras trabaja como limpiadora doméstica durante la pandemia del coronavirus, es posible que su empleador le pueda pedir que desinfecte para ayudar a reducir la propagación del coronavirus. Pero, desafortunadamente, los científicos han descubierto que los productos químicos que se encuentran en la mayoría de desinfectantes son perjudiciales para nuestra salud. Por lo tanto, en este video, compartiremos información sobre los productos químicos que pueden encontrarse en la mayoría de desinfectantes, cómo estos químicos pueden afectar nuestra salud, y cómo usar la página web de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, para ver si un producto desinfectante tiene químicos tóxicos. Muchos de los productos desinfectantes tienen dos tipos de químicos, cloro, o compuestos de amonio cuaternario, o CUACS. El cloro, o el hipoclorito de sodio, es un desinfectante efectivo, pero altamente tóxico. Puede causar irritación respiratoria, irritación a la piel y ojos, y puede causar o empeorar el asma. Por otro lado, los amonios cuaternarios, o CUACS, se pueden encontrar en varios tipos de productos de limpieza del hogar, como aerosoles desinfectantes, toallitas desinfectantes, jabones antibacteriales y algunos limpiadores de inodoros. Y estos químicos son peligrosos, porque son pesticidas, que también irritan la piel y los pulmones, y pueden causar problemas como dermatitis o asma. Pero, ¿cómo sabemos si el producto que estamos usando tiene cloro o amonios cuaternarios? Quizás el cloro sea fácil de identificar, por su olor, pero los amonios cuaternarios no son tan fáciles de identificar. La Agencia de Protección Ambiental del Gobierno Federal, o EPA en inglés, ha creado una página web con una lista de productos desinfectantes para el uso contra el coronavirus. Nosotras le mostraremos cómo usar esta página, para averiguar si el desinfectante que está utilizando en el trabajo o en casa puede tener amonios cuaternarios. Comenzamos. Número 1. Vamos a hacer clic en el enlace de la lista N del EPA, la cual pueden encontrar abajo en la descripción de este mismo video. Número 2. En la página podemos ver la lista N, la lista de los desinfectantes que cumplen con los criterios de la EPA para su uso contra el coronavirus. Para saber si el producto desinfectante que utilizas tiene amonios cuaternarios, primero toca buscar el producto. Número 3. Para buscar el producto vamos a bajar hasta el botón azul que dice Otras opciones de búsqueda y hacer clic. Número 4. Al hacer clic vas a poder ver la opción de buscar tu producto con el nombre del producto. Número 5. A la derecha de donde dice el nombre del producto, haces clic para escribir el nombre o la marca del producto. Número 5. En este caso yo estoy utilizando las toallitas de Lysol, así que voy a escribir Lysol y presionar Siguiente. Por último, bajas la página hasta la tabla para ver todos los productos Lysol y buscas el producto que tienes. Como yo estoy usando las toallitas desinfectantes Lysol para saber si este producto tiene amonio cuaternario, hago clic en el círculo verde con el símbolo de sumar. Y como podrán ver en la primera línea, el ingrediente activo es amonio cuaternario, ya que sabemos pueden causar problemas a la piel o respiratorios. Nosotras recomendamos evitar los productos desinfectantes que tengan amonio cuaternario. En el video previo ya les ofrecimos algunas alternativas a estos productos donde recomendamos productos cuyos ingredientes activos son peróxido de hidrógeno, ácido láctico o ácido cítrico. Pero, si debes usar desinfectante tóxico porque su empleador lo requiere, es importante que sigas las instrucciones que se indican en el producto. Como cuánto tiempo el producto necesita permanecer en la superficie, no mezclarlo, etc. Y recordar que no es necesario utilizarlo en toda la casa, solo en las superficies más tocadas, para disminuir la propagación del coronavirus. También es importante saber que otros productos de limpieza que no desinfectan también pueden causar problemas respiratorios, de salud y de la piel. Por lo tanto, en nuestros siguientes videos compartiremos algunos consejos sobre prácticas que pueden hacer para protegerse de aquellos químicos tóxicos. Sin embargo, ya que la pandemia del coronavirus aún está en nuestro ambiente y mente, en nuestro siguiente video compartiremos algunos consejos sobre temas importantes que podrías platicar con tu empleador antes de ir a limpiar su casa, para prevenir el contagio al coronavirus. Bueno, eso es todo por hoy. Por favor, compartan en sus redes sociales y no olviden que su salud es importante. ¡Hasta la próxima!